Música Hey banda como están, les habla su amigo Loncillo Bienvenidos a un capítulo más de Explorando el Mundo En esta ocasión nos encontramos en una población que está alejada, aislada en Guanajuato Más o menos cerca del municipio de Silao Este lugar se llama Chichimequillas Y cuenta con una hacienda enorme, una hacienda gigantesca, bastante antigua Que data de mediados de 1750 Así que la vamos a explorar Pero además les voy a platicar una historia bastante trágica Bastante también tenebrosa Que transcurrió justamente en este lugar Y es que como saben en las haciendas Se le daba empleo a un montón de personas Trabajaban cientos de familias dentro de las haciendas Y bueno dentro de una de esas familias Existía una joven Muy guapa, muy bonita Que no pasaba inadvertida Entre el puño de gente que trabajaba aquí Así que la mirada de uno de los hijos de los dueños Se puso sobre ella y se enamoró Así que al ser ella de una estatus social diferente Al ser pobre Los padres de este hacendado No le dieron la oportunidad de casarse con ella Pero él siguió enamorado Y ella de él Entonces se juntaron Andaban de novios Andaban de juguetones Tuvieron tres hijos Porque anduvieron bastante tiempo juntos Y él la sacó de tener la vida Que tenía un simple empleado Aquí en la hacienda Y le hizo una casa aparte Esto duró un tiempo Duró algunos años Hasta que misteriosamente Este personaje muere De una enfermedad Aún no se sabe exactamente Cuál fue Pero causas naturales Y entonces Deja desamparada A su amada Y a sus tres hijos Porque no los podían reconocer Ya saben Cómo estaba la situación De leyes Y estatus Y clases sociales entonces Así que No eran sus hijos oficialmente Y la familia tampoco los quería Así que la familia En cuanto fallece él Que era quien protegía A estas cuatro personas A sus tres hijos Y a su amada Entonces la familia Los saca de aquí Y ella está sumamente deprimida Ella está sumamente triste Entonces ella no puede superar eso La sacan de aquí Ella desquiciada En la depresión Hoga a sus tres hijos Y después ella Se quita la vida Ahorcándose en un árbol Y es por eso que Esta hacienda De Chichimequillas Tiene la leyenda De que por las noches O más bien Pues cuenta La gente de aquí Los locales Que por las noches En los alrededores De la hacienda Se escucha El penar De una mujer Una mujer que llora Una mujer que exclama Por la vida Y le reclama a Dios Por haberse llevado A su amado Y de coraje Ella le quita la vida A sus tres hijos Y se lamenta De haberlo hecho Así que Esta es la hacienda Chichimequillas En Silao En Guanajuato Esto es lo que queda De la hacienda Es un lugar Bastante grande Esto de aquí Era una especie De capilla Vean Ahí está Incluso ahí se alcanza A ver un poquito El campanario Ahorita Esto sería como La zona de Pues el atrio O de zona de eventos Del templo De Chichimequillas Incluso está Ahí hay una cancha De fútbol De tierra Pero vean Ahí está como La entrada principal De la hacienda Que es por donde Veníamos caminando Aquí tenemos Otra parte Que serían algo así Como la parte De oficinas Casas O casa Habitaciones De los hacendados Donde seguramente Esta chica Quizá dormía Y aquí tenemos Esto que es La capilla Que les venía Platicando Ya está derrumbada Ya está En condiciones Bastante deplorables Vean que Ya no queda nada Ahí hay algunos espacios Para poner Imágenes Y pila Bautismal Pero nada Más que eso Y de este lado Pues tenemos Como una especie De cuarto Habitación Tenemos Como una especie De cuarto Habitación En la que hay Un hoyo No sabemos Que había aquí Construcción De piedra Ahí seguramente Pues ponían Imágenes De hecho Se alcanza a ver Como que estaba Algo Ahí Incrustado De los dos lados Y vean Los acabados De los pilares Esto parece Cantera No, si es cantera No solamente parece Si es cantera Vean Que finos terminados Que finos acabados Los que tenía Esta capilla Vean 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 la base Del pilar Tiene Esas formas Estilo Como romano Moderno Estilo Renacimiento Y aquí Tenemos Los típicos Hoyos Que hacen Las personas Que se dedican A buscar Tesoros Buscar tesoros Sabemos que hacen Este tipo De orificios Porque Como se sabe Y es completamente Real Las personas Adineradas De aquellos Entonces No guardaban Su dinero En bancos Ni abajo Del colchón Ellos mandaban Construir Compartimientos Secretos Entre los muros Paredes falsas Dobles muros Y ahí Escondían Cofres Vasijas Y cosas así En donde Contenían Riquezas Y esto lo hacían Para evitar saqueos Por parte de gente Que venía Pasaron momentos Difíciles En el país Como fue el momento De la independencia Cien años después La revolución El país Era un caos O sea Cien años Cien años El país fue Un completo caos No había ley Cada quien se defendía Como podía Obviamente Tanto ricos Como pobres Pues hacían lo que Lo que podían Para sobrevivir A esta situación Donde no había ley Donde no había justicia Ni nada Y entonces Al no confiar Muchas veces Ni siquiera De su propia Gente Escondían Estos lugares A veces Ni siquiera De su propia Familia Porque Las personas Acaudaladas No le decían Cuál era la ubicación A sus familiares Es por eso que De repente Los hijos Pues ya no heredaban Nada más Que la tierra Las construcciones Pero las riquezas Andaban por ahí Ahí tenemos Otro hoyo Que claramente Se ve Que fue realizado Buscando algún tesoro O incluso tal vez O igual Y si se lo encontraron ¿No? Dado tenemos Una construcción Pues se ve Como aparte Con arquitos Muy bonitos Y todo Techo de lámina Muy probablemente Más moderno Que lo que vimos allá Vean Aquí tiene Un poco de trabajo En talavera Aunque son unas grecas Muy medievales ¿No? A ver Vean Ahí está Un arquito Entramos Y es como una especie De De habitación Con techo Hoy de asbesto No sabemos Si antes Era de teja O de qué Quizá lo modernizaron Y ya le pusieron Asbesto No sé Esta Puerta está sellada Extraño Pero De este lado Está abierto Ahí está La pared sellada Y acá se ve Medio Medio tétrico Así que bueno Banda Pues esta es la hacienda De Chichimequillas Silao Guanajuato Así como Su historia De tesoros Su historia De De fantasmas De La Llorona De esta zona Porque es Muy parecido A la historia De La Llorona Y casualmente También es aquí En Guanajuato Así que bueno Banda Pues ya nada Yo espero que se hayan informado Espero que se hayan divertido Suscribanse al canal Que es completamente gratis Cambio y fuera De la historia De la historia De la historia De la historia De la historia